Oye, mira, uy, hablando de parecidos me parecía que si no. La semana pasada comentamos en este programa lo que para mí es la foto del siglo. No sé si vos acordáis de esto. Mira, vamos a verla. Es una foto, sí, sí, de Jesús Posada y Fernando Romay. La colgó Fernando Romay. Bien, pues yo sigo clavado con esta imagen. No me la puedo sacar de la cabeza, son muy obsesivos, tengo estas cosas. Me gusta tanto que la tengo ya en la mesita de noche. Mi familia no lo entiende. Digo, es que no todo hay que entenderlo. Quiero verla, quiero verla todo el rato. Llámame loco, pero además he pedido al equipo que me la haga en tamaño real. Real Romay, ¿eh? Entonces, mira, ya verás. Mira, la tengo aquí, no sé dónde la pondré. Por favor, abrimos el telón y ahí está. ¿Vale? Tengo la foto en tamaño real. No sé dónde la voy a poner, pero la voy a usar. ¿De acuerdo? Eso quiero que me acompañe toda la vida a poder ser. Ya está, es lo que quería decir. ¿Qué pasa? ¿Está pasando algo raro? ¿Se ha movido la foto? Hostia, no me va a... Que no se vaya a echar mal oso. ¿Se mueve? Mírate. Ya. A ver. ¡Hombre! Por favor. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Fernando. Caballero. Don Jesús, ¿cómo está usted? ¿Han aceptado venir al programa? A ver una cosa. El público se ha puesto de pie como hasta de... Se han emocionado. Muchas gracias por venir. Yo creía que no aceptarían, digo, no van a querer. Pues se han querido, ¿eh? Encantado. Yo un placer, o sea, además, después de colgar la foto no voy a venir yo aquí. Claro, claro, en persona humana. Ahí está. ¿A ustedes les importaría conversar un ratito aquí en el programa? Muy bien, encantados. Pues venga, Fernando Román y Jesús Posada. Adelante, por favor. Ahí está. Ahí está. Señor. Siéntense ustedes. Qué momento, qué momento televisivo. Oye, debo decirles algo. En persona se parecen más todavía, ¿eh? No lo creo, no lo creo. O sea, empezó como una broma, pero es un poco inquietante. Bien, tenemos un... A ver, a ver. Me indican que tenemos un pequeño... Bueno, no hace falta que me lo indiquen, ya lo veo. Fernando, dada tu altura, que es importante, el plano queda siempre como un poco... Pero... Claro, así nos parecemos, claro. Sí que sé. ¿Cómo no te vas a parecer? Bien, pero sabíamos que esto podía pasar y como ya nos conocemos de hace tiempo, he encargado un plan B. ¿No te importa? No. Mira, vamos a entrar. Ya tú. Mira, el sofá, Fernando, ya verás. Usted no se mueva, don Jesús. Por favor, compañeros, ¿podemos cambiar el sofá? Sí. Nos llevamos este. Exacto. Y entramos otro. Muy bien. Ahí está. ¿Qué tal así? Hombre, mucho mejor, mucho mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho mejor. Mucho mejor. Hombre, para mí no me todo. Mucho mejor. Sabe usted ganando, ¿eh, Jesús? Pero bastante. Pues mira, nosotros queremos llevar esta broma, esta complicidad todavía un poquito más lejos. Nos proponemos a hablar un poco. Tomar aquí, no te digo un café, un café simbólico. ¿Tienen ustedes tiempo? ¿Sí? Sí. Pues venga, una breve pausa y hablamos con Jesús Posada y Fernando Romay. Ahora mismo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias al público, a la banda. Pues, ¿qué quieren que les diga? Esta es una confesión. Uno vive de estas pequeñas tonterías. Estos pequeños juegos visuales que al final, como les comentaba antes de entrar al programa, digo, es que lo que quizá consigue más distensión. Un ratito para no pensar en nada. Y dice, pero, ¿por qué los entrevistan? Porque se parecen. ¿Para qué más? Hombre, no será. ¿Cuánta gente se parece a otra y no lo sabe? Y no lo sabe. Lo vamos a comentar luego. Porque esto es una debilidad de mucha gente. Siempre hay gente que busca parecidos. ¿A usted, Jesús, le ha pasado esto? Le comentaban... ¿Venía ya escuchando este rumor? Hombre, llevo años parándome la gente para decirme, Romay, ¿eres Romay? Digo, no. Romay es medio metro más alto que yo. Me ha pasado muchas veces. Pero solo una vez, tengo que contarlo, con cierto dolor de mi corazón, fue hace años, cuando vino Juan Pablo II a Madrid, y la castellana se llenó y tal. Yo bajé también, y se me acercó un chico y me dice, ¿usted es el padre de Romay? Hombre, esto, esto... El hermano, el padre de Romay. Ahí ya no. Es la única vez que me ha dolido un poco este padre. Que van a hacer daño. Van a hacer daño. Van a hacer daño. El equipo estaba pensando... Oye, me llevan ya días con esto, ¿eh? No veo qué contentos estaban cuando me dijeron que han dicho que sí, que van a venir, como si fuera un regalo. Y lo es, ¿no? Buscándole incluso parecidos más allá del físico. Decían, hombre, pues fíjate, Romay tenía carácter en la pista, tú eras follonero, bastante follonero. Yo era un alma de la caridad y sigo siéndolo y a que te doy. No. Y Jesús Posada en el Congreso más de una vez tenía que sacar carácter. Hombre. Por ahí, ¿no? Pocas veces, pero sí lo tenía que sacar. Alguna vez sí, alguna vez sí. Anda, que no tuvo que lidiar usted sesiones... Madre mía. Hubo algunos momentos un poquito difíciles, pero bueno, para eso estamos. Sí, ya lo sabía, ¿no? No, claro, claro, no me sorprendió. Cuando ya ve que se acerca el cargo así, usted que dice, madre mía, qué honor o vaya tema. Hombre, pues cuando se está en esto hay que aceptar lo que viene, ¿no? Y tengo que decir también que el presidente del Congreso es un cargo muy bonito y que yo disfruté, ¿eh? Ejertiéndolo. Pero hubo momentos difíciles que hubo que... Hay que llamar al orden, ¿no? No, no, al orden llamaba continuamente. Me refiero a otros momentos. Llamaba al orden cada diez minutos. Claro, nosotros veíamos los resúmenes, pero me imagino que las sesiones parlamentarias, esos son los maratones, ¿eh? Se oía, ¿eh? Se oía, era como un ritornelo cada cierto tiempo, decía, silencio, por favor, ruego el silencio para que se oíca lo rabor. Eso era continuo. Continuamente. La gente grita, grita y dice, ya es sagrado Jesús, ya no se va a callar. Un poco como la escuela también, ¿eh? Tú, ¿cómo eras en la escuela? Tú debías ser un piezo de labor. Me las llevaba dobladas por todos los lados. Sí. Sí. Pues si peleaba con los mayores, con los que eran como yo de cuerpo, me forraban. Y si peleaba con los que eran como yo de edad, venía el padre y me forraba por abusar de los pequeños. O sea, yo me las llevaba de todos los colores. Jesús Posada, usted, permítame que le diga, ha tenido un poco de suerte, porque en este campo, concretamente, porque se parece a un tipo, Fernando Romay, que yo lo decía antes, y la verdad que lo sigo pensando, es de los que cae mejor de España. Imagina usted que este que se parece a un serial killer, entonces ya tenemos un problema. Pero, Fernando, ¿estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Todo el mundo quiere a Fernando, a mí no es un buen título. No, mis cuñadas no. Bueno, bueno, bueno. Nadie habla mal de Fernando Romay, al menos no lo conocemos. Vengo una cena de Navidad a casa. Bueno, encima hay una vinculación merengue por ahí, también un poquito madridista, ¿no? Sí, esto que tenemos que decir que sí. Sí, sí, sí. Tenemos un club de nuestra tierra que nos tira, en mi caso el deportivo. El Numancia. El Numancia. Y después tenemos al Real Madrid por ahí. Ya, ya. Real Madrid, que se puede decir tranquilamente, sin que te explote nada. Madre mía. ¿Qué opinas de la clase política, tú, Fernando? Eso, clase. Es como clase. O sea, es que además, tú ves el Congreso y es como una clase. Yo creo que no tienen que ser tan así como parecen. O sea, tienen que ser como una clase y llevarse mal. Están los amiguetes de uno, los amiguetes de otro. El gamberro, el empollón, el este, el otro, el delegado, ¿no? El delegado, el que apunta y tal, todo, el prefe del profe, el otro, tal. Tiene que ser como una clase. Tiene que ser mucho más normal todo. No puede ser todo tan así, tan serio y tan... Bueno, pero esto, no sé si escoge o no se escoge. Pero además, a mí me encanta la posición de él porque era un poco como el pivot. O sea, a ver, en baloncesto el pivot es el único que ve toda la cancha. Porque está defendiendo el último y atacando está hasta de espaldas al aro. Bueno, tú ves toda la cancha y ves la del rival. La del rival, claro. Sí, sí. Yo lo veía todo. Y él es el único que ve. Mientras los otros se están enfrentando, solo se ven unos a otros, el único que ve verdaderamente el Congreso debe ser el presidente del Congreso. Y otra ventaja. Y estás más alto. Eso tiene su importancia. Como el pivot. Claro, claro. Es verdad, es verdad. Tiene usted razón. Se puede decir que por posición física y también por experiencia, se las veía venir un poquito. Pues sí. ¿Podría empezar a interpretar ya? Mira, esto se va a liar por aquí, por allí. Sí, sí, eso desde luego. Porque, claro, yo he estado de diputado muchos años, ¿no? Sí. Y entonces hay un momento en que ves que esto se va a liar y no notas. No sabes muy bien por dónde va a venir el follón, pero ves que se va a liar y en efecto se lía. Y se lía. Y se lía. Y se lía. Fernando, le gustaría jugar, pero no hay palos de esos, ¿no? No. ¿Has probado con una caña? Con una pérdida. Con una pérdida. Con una pérdida. Una escoba larga. Bueno. Fernando Romay hizo su Mira quién baila, su programa de baile. Yo creo que ahí, si había una persona que no te quería en España, entonces ya la ganaste ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Lo volverías a hacer? Salvo los padres de la chica que bailaba conmigo, que cada vez que la cogía temían por ella y su integridad física por lo demás. Sí, 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 la verdad es que sí. ¿Usted es de bailar, Jesús? No. No es de bailar, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? No, bueno, no nos podemos parecer en todo, ¿eh? No, no, no. Exactamente. Eso ahí... Oye, yo tampoco, ¿eh? Lo intentaba, pero no. Me pasaba lo mismo que Juan da baloncesto. Lo he intentado, pero no. Bueno, miren. Es... Hay una cosa... Fíjate si da el tema que nos vamos a dejar cosas en el tintero. Una hubiera sido comparar fotos de la evolución de la vida, de más jóvenes, de niños, porque lo que veo se van a ustedes pareciendo durante todas las épocas, ¿no? Bueno, no, pero yo creo que ahora más, ¿eh? Ahora más. Vamos mejorando. Vamos mejorando, ahora más. Va más la cosa. Pero siempre nos hemos... Bueno, siempre me refiero, hace 20 años, por lo menos, ¿eh? Y a mí me están diciendo lo de Romay, ¿eh? ¿Puede que era un punto que ustedes se llamen para... Mira, que me tengo que cambiar de, no sé, me tengo que cortar... No, a ver, me tengo que cortar el pelo. He pensado, ¿tú cómo lo ves, Fernando? O Jesús. O sea, yo de hecho, Yolanda, la peluquera que me corta el pelo, está deseando... Pues dice que tiene las canas un poco amarillas, que tienes que ir con ella, de verdad. A mí no me gusta de criticar, solo de comentar. Es posible, no digo yo que no. Hay que cuidar un poco ese pelo, me lo dice Yolanda. Y además está cerca de tu casa, o sea, pues eso sí, un pedazo que envidia. Pero hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Pues ya ves cómo aquí van a hacer, o se va a consolidar todavía más esta relación. Va a empezar la campaña pronto, ¿eh, Jesús? Sí, 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 en eso estamos. Madre mía, ¿se va a diferenciar de la otra o ya podemos hacer un corte y pega? Hombre, diferenciarse es diferenciar algo. Mucho no, ¿eh? Mucho no. ¿Para qué engañarnos, no? Vamos aquí a creer que va a ser totalmente distinta. ¿Tiene usted ganas, desde el punto de vista profesional, o da un poquito de pereza? No, 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 porque yo soy un político que me gusta, lo que me gusta es la política. Lo que me gustan son las campañas, los actos, tratar con la gente, hablar con, por ejemplo, las discusiones, los debates, o sea, a mí me gusta, o sea, yo disfruto más en las campañas que luego cuando estoy de diputado. Fíjate, como a Fernando, que le gustaba mucho ir a competir también, ¿no? Sí, sí, no, pero yo lo que decía, si algún domingo tienes que quedarte con tus nietos y tal y no te apetece ir al meeting, avísame. No, no. Avísame. Y te voy a decir una cosa. No soy bueno, pero soy barato. Lo harían mucho mejor, ¿eh? Porque darías un toque que los otros no esperan. A mí me tienen ya muy conocido, ¿eh? Detrás de esto yo me... Bueno, perdón ustedes, pero si en un meeting, por lo que sea, está anunciado que soy esposada y llega Fernando Romay, yo creo que hay una cierta expectación, ¿eh? La gente dice, este hombre se ha venido arriba, se ha venido arriba. Lo tendría que dar sentado, de pie no lo veo. Mire, les agradezco mucho que hayan venido. Tenemos un pequeño... Es que hay una deuda pendiente con Fernando Romay, él no lo sabe. Siempre que... ¿Cómo me mira? No, 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 espérate. Siempre que viene le regalamos algo, pues yo qué sé, un regalito, un relojito, estos son tonterías, baratijas. Esto ya con la crisis ha acabado, Fernando. Ya me hay más regalos en los programas. Que se vea que... Nada, un café, un taxi, buenas tardes. Pero una amiga común nos dijo, ¿sabes qué le hace falta a Fernando Romay? Este problema usted seguro que no lo tiene. Tú dijiste en su momento que tienes un problema con las maletas en los aeropuertos. Sí. ¿Lo recuerdas, no? Sí. Que todas las maletas te quedan cortas. Sí. Eso es así, que tú vas con una trole y parece un bolso. Sí. La llevo, la rueda no se desgasta, nunca va en la mitad del esto en el aire. Pues ese problema va a terminarse hoy porque, amigo, te presento la trolei Romay. Espera que me acerco aquí. Mira. Amigo, esta trolei... Hola. Que puede... Espérate, espérate. Mira, mira. Hola, qué ves. Será por trolei, incluso da un tramo más. O sea, se acabaron... Come. Por fin. Se acabaron los problemas, ¿no? Sí que sí, además. Qué gozada. Me voy. Es fantástica, ¿no? Es fantástica, es fantástica. Increíble. Pues ya está. Y si tú, por lo que sea, no viajas, que yo que sé, la cierras un poquito más y se la pasas... Y vale para una persona así como... Para Jesús, por será. O sea, todo ya... Yo creo que en un sitio había que viajarla tanto, ¿no? Entonces... ¿Le va a usted bien? No. Sí. Oye, a ver, con un regalo para los dos. El primero que viaje, la utiliza. Ahora le va a venir bien. Señores, que ha sido un placer. Gracias por venir a reír un rato. Jesús Posada... Sí, era Posada. Y Fernando es tú. Fernando Romay. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.